Música Bueno, mi nombre es Yule Camila Villamarin Martínez Soy de la Universidad Autónoma de Manizales Estoy estudiando Ingeniería Mecánica Y estoy en el programa de guitarra clásica Me ha parecido muy interesante Ya que nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades Como motoras, como psicológicas Y también nos ayuda a distraernos de toda la carga académica Ya que es un curso chévere, ameno Que no te parece tenuo Sino es algo chévere y divertido Donde podemos hacer diferentes cosas Y salimos de la rutina de lo académico Mi nombre es Aider Angarita Estudio Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Manizales Mi experiencia con la música Pues siempre me ha gustado la música Y pienso que la música es como una parte fundamental de las personas Y hace también parte de la formación integral de cada persona Pues gracias a la universidad Hago parte de un programa que nos beneficiamos nosotros los PILOS En el cual podemos aprender música Y principalmente pues el instrumento por el que me he inclinado Es aprender a tocar la guitarra Especialmente la clásica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!